A ver Francisco ¿Qué te trae por aquí hoy? Me puse el lente para que no me pegue ¿Acaso yo te pego a ti? Si voy a pegárnome porque usted lo que pasa es un pegón Francisco un pegón es un insecto Pegoste, pegoste, pegoste Y un pegoste es algo que no puedes despegar de Francisco Mire Francisco Por cierto Yo no te pego Te doy terapia de choque A ver entonces Mire que por cierto ¿Quién ganó ayer el juego? ¿Quién ganó a Magallanes? ¿Ganó a Magallanes? ¿Y a cuánto? Eso no importa a cuánto Lo que importa es que ganó Y el Caracas perdió Pero unas veces se pierde Otras se gana Francisco Y es lo que tienes que entender Que la vida tiene ese equilibrio Ahora Ganazo pierde Pierde su gana Pero usted está asumiendo Que el Caracas es una porquería Y dice si perdimos No Francisco Lo está asumiendo No Francisco Estás proyectando Tu deseo de que el Caracas sea eso Y usted lo está asumiendo No Francisco El Caracas es un equipo El más ganador de la historia Del torneo de Bicicol Venezolano Y eso Les duela O no les duela Es un equipo Y acá hablamos de los Bueno, bueno Ya no vas a discutir Estupidez ¿Te das cuenta? Que no tienes ni siquiera argumentos Para defender Eso que tú llamas Tu equipo ¿Quién ganó ayer? Ganó Magallanes Ok ¿Cuál es el problema? Ya, ya, por favor No vamos a perder tiempo La serie está dos a una Porque a mí me cuesta mucho estar aquí Bueno, ¿será que te cuesta sentarte allí? Porque la verdad que El beneficio económico Es más Yo soy un verdadero socialista ¿Por qué? Porque no cobro por mi trabajo Si me cobra No, Francisco ¿A qué yo no te pago? ¿Y eso te parece que es Un motivo para que te sientas Mucho más inteligente Es la venganza Del pobre frente al rico Chavista Goberinero Que es usted Francisco Está bien Asumamos que soy rico Pero no chavista, Francisco Usted es rojo, rojito Eso es otra cosa, Francisco Que yo tenga una visión de país Que se emparenta con el proyecto revolucionario Es una cosa aleatoria, Francisco Papá, mire Usted sabe lo que significa En la psicología del estudio de la culpa Claro, Francisco Quiero sacarle la culpa Usted se copió los exámenes Porque yo veo que usted no sabe nada de nada Francisco Usted es más discurso y bruto Que es obvio No, Francisco Que tú me llames bruto Para empezar Es una falta de respeto de tu parte Hacia las personas que saben menos que otras Y en todo caso, Francisco La brutalidad Eso que tú llamas la brutalidad Que en todo caso es la ignorancia Se pasa con el conocimiento En cambio Tu estupidez No se va a pasar Mire, la culpa La culpa es cristiana Para empezar No, pero la culpa En términos políticos Es Echarle la culpa al otro La culpa en términos políticos Yo no fui Yo no fui Yo no fui Es con Tira la piedra Es con la mano La culpa es Yo nunca soy responsable En mis actos ¿A dónde quieres aterrizar? Bueno, en psiquiatría En psicología Porque no he estudiado eso ¿Has estudiado eso? Claro, es un teórico Me recuerdas a alguien Que pasaba por un quirófano Y decía que operaba Pasaba por un tanque de guerra Y decía que era Ese era el testigo estrella Del caso Anderson El del fiscal ¿Se acuerda? Sí, claro Era cunfuteca Psicólogo Dicía Gente 007 Sí, ese lo tratamos también En el psiquiátrico Pero mire Volviendo al tema ¿Cuál es el problema Del abastecimiento? El abastecimiento Es verdad que hay unos acaparadores Pero eso es un porcentaje Aquí chiquito ¿Y cómo sabes tú De ese porcentaje, Francisco? Porque cuando uno Le mete una lupa Al problema Del abastecimiento Descubre que La lupa la mete Es montoya Hasta donde sé Bueno, pero El análisis Cosa que yo sé que no hace Porque usted El cerebro no le da Pero trae un análisis Bueno, ¿Por qué en Venezuela No hay producto Y los anaqueles están vacíos? Ah, veamos a ver Hay unos acaparadores, Francisco Vamos a ver Y unos especuladores Hoy apareció Maduro Ahí en Maracay Hay cosas ahí Aquí está todo acaparado Y entonces ahora Así Así es que se gobierna Sí, vamos a ver Vamos a ver Aquí vamos a meter preso A los acaparadores Y no sé qué cosa Y a los farmacéutas De las instrucciones Y ahora viene el control De precios Y los buhoneros también Ahora los buhoneros Son culpables también Ahora todos Pero cuando uno va a ver Los colectivos también ahora Uno va a ver El gobierno tiene No sé cuántos años Luchando contra los acaparadores Todos los días Y meten tarjetas De racionamiento Y en el Táchira Tienen no sé qué cosa Aquí nadie ha metido Tarjetas de racionamiento, Francisco Estás mintiendo una vez más Ok, no hay que hacer huellas Ni nada de esas cosas Todo es invento mío Pero entonces todos los días Viven hablando De que ellos combaten En la frontera Y no sé qué cosa Ajá Y si él le hace Abastecimiento igualito Porque es una lucha Muy grande, Francisco Porque no le llegan A la raíz del problema Porque culpan a los que no son Y cuál es la raíz del problema A ver, según tu perspectiva La economía bruto ¡Imbécil! ¿Le vas a pegar A una persona con lentes, Francisco? Yo sí Volviendo al tema La economía ¿De qué le pasa A la economía venezolana? La economía coma estúpido punto Así es ¿Te acuerdas que le dijo Clinton La economía? ¿Qué le pasa a la economía venezolana? Ah, los pobres no entienden economía Yo le regalé una casa Le doy una plata Le doy un trabajito Y si usted no vota por mí ¿De dónde sacas tú eso, Francisco? Y entonces creo Que con eso me la estoy comiendo ¿De dónde sacas ese argumento, Francisco? Uno embuste Bueno, déjeme hablar ¿Quién está mintiendo eres tú? Déjeme hablar Déjeme hablar Imbécil Perdón, doctor Punto Entonces Pero resulta que Cuando uno le mete la lupa Resulta que hay 77 mil Empresas de que Maduro agarró el poder Que han cerrado Y si uno va Al anterior gobierno Va a descubrir Cantidad de empresas Que fueron Expropiadas Estatizadas Nacionalizadas Cuando hablas Al anterior gobierno ¿Te refieres al gobierno Del difunto comandante Eterno Chávez? Exacto Ah, muy bien Esto encuentra Que desde hace tiempo Con el discurso De la revolución Y el socialismo El siglo XXI Y el capitalismo Que es pulda de malo Han destruido La economía venezolana La productividad Las empresas Las han reducido Y todos lo exportamos Porque antes Entraba mucho dólar Lo exportamos Y exportamos Entonces entra dinero Francisco Importamos, perdón Es que se me dejó la palabra A veces la brutalidad Se pega No piense Burro que piensa Bota la carga Entonces Resulta que Durante mucho tiempo Aquí No era producir Sino la ruta La empanada Los cultivos Organopónicos Organopónicos Gallineros verticales Y todo eso Pura cosa chiquitica Y no darle de comer A la gente Hacer el país Más progreso Y más productivo No, todo era un embuste Una cosa chiquitica No era embuste Francisco Y además Cada vez que agarraba Una empresa de estas El Estado Como el Estado Lo que es de todos No es de nadie No había competitividad Ni gerencia Ni nada Y las quebraba Todas las La cantidad De Haciendas Productivas Que había en el país Que las invadieron Se comieron las vacas Hicieron parrillas Acabaron con todo Y la producción venezolana La destruyeron La verdad Francisco Y además El control de cambio Hizo que las empresas 54% De las empresas Extranjeras Que tenían Inversión venezolana Se fueron Y está muy bien Que se vayan Francisco Sí Y eso es Hay que darle oportunidad Al capital nacional Pero si lo destruiste Porque le quitaste las empresas Tienes un discurso Contra las empresas Contra todo El que inventa Usted va a crear Usted agarra Va al registro Hacer una empresa Le piden papeles Dura tres meses No hay fotocopia Voy a dar por terminada Esta sesión Porque es imposible Conversar contigo Porque sin duda alguna La mala influencia De Globovisión Todos los días Viendo esa pantalla Te tiene haciendo Estos análisis Tan absurdos Y tan necios Francisco ¿Se va a paralizar a él? No Quien se va a paralizar a ir Vas a hacer tú Francisco Gracias Me lo dio Por las buenas ideas Que por primera vez Me ha sugerido Que es pararme E irme Y no pagarle Porque usted no se merece Que le paguen nada Usted no se merece Señor Perdón Se volvió a ir sin pagar Pero no se va a ir Señor Señores Buenas noches